Carta de Alberto Patistán, Ministro, Catequista, Preso Político, Alberto Patistán Gómez, la voz de la MAP. Compañeros y compañeras, antes que nada reciban un abrazo fraterno y al mismo tiempo mis saludos combativos a través de este papel. Les escribo palabras de ánimo, fuerza, fortaleza, sobre todo palabras de amor a la vida. Si amamos la vida, amamos a nuestro prójimo. Es por eso que hoy hago una invitación urgente a que se suman y hagan una acción conforme a sus condiciones, como son envíos de cartas dirigidas a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como entregar cartas en las embajadas de México en sus países, entre otros. Antes del día 26 de septiembre de este mes, ya que en los meses anteriores, mi licenciado defensor Leonel Rivero Rodríguez, en coordinación con el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, Serapaz, Cipaz, Colectivos y otros defensores, han presentado un incidente de reconocimiento de inocencia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene el fin a que los ministros retomen y revisen exhaustivamente mi situación, con el fin de obtener mi pronta libertad. Es por ello, compañeros y compañeras, que confío que no existen fronteras en sus apoyos incondicionales para la defensa de los derechos humanos. Por lo tanto, les digo que sigan adelante y tengan mucho ánimo en seguir luchando por la verdad y la justicia. A las organizaciones estatales, nacionales, internacionales y del mundo entero, que Dios los bendiga, vivir o morir por la verdad y la justicia. Atentamente, ministro catequista, preso político, Alberto Patistán Gómez, la voz de la mate, adherente de la otra campaña del EZLN, penal número 5, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, septiembre 19, 2012.